FUTURO MAJES Tras la derrota con Futuro Majes en la final de la etapa departamental, el esportivo carioco solo piensa en el inicio de la etapa regional. Diego Escusa, referente en el ataque majeño, está concentrado en el partido frente a Enel Sur. El partido del domingo fue un partido malo que tuvimos, felicitaciones a Futuro Majes por salir campeón, se jugaron su partido y bueno, nos pudieron ganar, pero tranquilos, tranquilos, pensando en el partido del domingo contra Enel Sur, no tengo muchas referencias, pero vamos a trabajar de la mejor manera para sacar un buen resultado y empezar con un pie derecho. El esportivo carioco se empieza de local la etapa regional, su primer rival será Enel Sur. Sabemos de qué estamos hechos, de qué estamos capaces, creo que no nos preocupa que haya estado él en el estadio, tenemos que empezar en el domingo en el partido y lo que podemos hacer nosotros, si bien es cierto, el domingo no tuvimos una buena actuación, pero este domingo que viene tenemos que hacer las cosas diferentes porque ya empieza esta etapa regional y si queremos pasar a una etapa regional tenemos que ganar el domingo y como te dije, empezar con pie derecho y sumar de a tres. El grupo de esportivo cariocos se integran Enel Sur y Deportivo Credicop, subcampeón de Tacna. Porque todos los equipos en esta etapa van a ser complicados, nosotros tenemos que pensar en ganar todos los partidos que podamos para poder clasificar. Si bien es cierto, estamos en el grupo de tres, es un punto a favor, porque pasan dos para los cruzados y bueno, esperemos hacerla de la mejor manera y poder clasificar a la siguiente etapa. La idea es clara para afrontar la etapa regional, no ceder puntos de local, hacerse sólidos en el pedregal. Cuatro partidos, cuatro finales para poder lograr pasar a una etapa nacional y tratar de ganar todos los partidos, de local no debemos perder y bueno, darle una alegría a la gente y seguir con nuestro objetivo.